La asociación es muy joven, como sus componentes, es un grupo de entusiastas que para mí fue fantástico poder venir acá a Rosario y aportar un granito de arena para que estos se pongan en marcha, aunque hace tiempo que están haciendo actividades. Ellos vienen a llenar un gran hueco que había, es como un aljibe en el desierto, ellos son como un aljibe en el desierto, la gente ahora antes en el desierto caminaba y se moría de sed, ahora tienen una parada donde hay bebidas de todo tipo y eso lo provee la asociación. Es una nota de aire fresco en Rosario y si los empresarios rosarinos tienen la virtud de comprender sus debilidades, de entender sus debilidades, van a aprovechar muchísimo a la asociación. Pero para eso la asociación va a tener que trabajar mucho con ellos haciendo grupos, lo que llaman Focus Group y yo los voy a entrenar a ellos para hacer Focus Group, que es simplemente, se usa mucho en política el Focus Group, se reúne en esta sala, un grupo de 20 personas, se usa también inclusive para productos y alguien que no es de la empresa le pregunta, nosotros queremos ser los mejores, pero ustedes son los clientes que consumen nuestro producto, pero yo no soy de la empresa, entonces ustedes conmigo pueden decir la pura verdad y solamente la verdad. Díganme para hacer los mejores no tenemos que cometer errores, tenemos que tener el mejor producto, la mejor calidad de servicio, etc. Díganme cuáles son las cosas que tienen que mejorar. Entonces los tipos empiezan a hablar, a veces me cuesta conseguir que hable uno solo por vez, porque los tipos, y eso vale oro esa información, vale oro porque te dice todo lo que estás haciendo mal y lo que estás haciendo mal lo único que hace es elevarte costos, hacerte perder clientes, el boca a boca negativo, que el boca a boca es la gran herramienta del marketing que se viene, dado el fracaso de los publicistas, la falta de humor, la publicidad que no tiene personalidad, son todos iguales. Para empezar ellos tienen que tener en cuenta qué es el marketing, hay gente que se complica mucho y el marketing es una palabra que ha sido muy vapuleada, tal decir que en discusiones se utiliza para poner término a una discusión diciendo eso es marketing y no se habla más. Entonces ellos tienen que lograr que el marketing pase a ser una herramienta del día a día. Hoy tuvimos un grupo selecto de empresarios rosarinos y yo pregunté de ellos que están aquí, quiénes son, quiénes tienen un gerente de marketing, quizá alguno de los que estuvo acá, no me dijeron, ninguno tiene gerente de marketing, a lo mejor un gerente de ventas, pero a lo mejor el gerente de ventas es un ex contador, que como no sabían qué hacer con él, ventas es una cosa que está muy mal en la Argentina, porque la gente va a comprar ventas más rápido, porque vea el retorno inmediatamente. Si mi productividad comercial se incrementa, yo voy a vender más. El marketing es una promesa, el marketing no es la calle, el día a día, como el vendedor que te trata de vender en un local, en una calle, timbreando, lo que sea. Entonces ellos ven que con la venta tienen resultados inmediatos, el marketing es más bien una ciencia y los resultados van a venir a mediano y largo plazo. Y los argentinos no somos de mediano y largo plazo, somos ultra corto plazistas. ¿No es cierto? Acá el corto plazo son un día, el mediano plazo es una semana y el largo plazo es un mes. ¿Qué habilidades tiene que tener un profesional de marketing, no? Ya esa palabra profesional ya es un compromiso muy grande, no? Esta idea rara que el marketing es, tiene algo así como de magia negra, cosas de voodoo. Digo, ejecutivo no me gusta la palabra porque me hace acordar mucho a ejecutado. Y los gerentes de marketing son como los entrenadores de los equipos de fútbol, son fusibles. Cuando hay un problema con las ventas, etc., el que vuela es el gerente de marketing. Entonces, ¿qué hay que hacer para meter una cultura de marketing en Rosario? Lo primero que hay que hacer es fabricar gerentes de marketing y rezar que sean exitosos. Recién la gente lo va a respetar cuando tengan un gerente de marketing, hombre, mujer, y que sea ella o él exitoso. Pero el tema es que hay que tener paciencia porque el de marketing estaría trabajando hoy en los productos del año 2013, 2014 y 2015. Y los tipos no sé si tienen esa paciencia. En vez del de ventas, sale a vender, vendió o no. Al fin de cada día está el resultado tangible. Vendió en una agencia de automóviles. Cinco autos o cero. Tienen que ser muy sencillos. Tienen que explicar que el marketing es lo que dijo Félix Kotler, que es el padre del marketing. Es el padre, el tío, el abuelo. Es todo el marketing. Es Félix Kotler como Peter Drucker es en todo lo que es la gestión empresaria, el management, la gerencia. Y cuando le preguntaron a Kotler, con quien yo tengo el placer de trabajar varias veces durante el año, le preguntaron qué es marketing. Y el contexto de marketing es simplemente identificar las necesidades, expectativas y preferencias de los clientes y superarlas. No es más que eso. No es más que eso.